Un gatito, un angelito, es un vinito, es un romito, es un muertito Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo, les desea su programa El Sol de la Mañana Bomba Sol 106.5 10.32 minutos, felicitaciones Yuri Rodríguez Felicitaciones a Yuri Rodríguez Yuri Rodríguez Hay que ponerle música No más en tu vida, todo lleno de esperanza El Señor te dé alegría Y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Una vez en tu vida yo más Felicitaciones a Yuri Rodríguez que está de cumpleaños en el día de hoy Estamos haciendo contacto con Rafael Paz, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada Para ver algunas informaciones sobre lo que ocurrió en el Tribunal Superior Administrativo Que ha acogido el recurso de amparo presentado por el CONEX contra el monopolio de los sindicatos en los servicios de transporte Vamos a hablar tanto con Rafi Paz como Ángel Locuar que es el abogado de los transportistas para conocer de las implicaciones de este fallo Porque se habla de que se acogió de manera parcial Entonces este de manera parcial que implica Exacto Sí Vamos a ver Lo tenemos Vamos a ver que lo implica No, 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 estamos tratando de establecer la comunicación con relación a este tema Bueno, dándole seguimiento a la denuncia del Café de Herrera Fidel Sánchez de la CAS, atento, efectivo, director de comunicaciones Nos llama y nos dice que la brigada fue Que confirmaron que no es un tema de CAS Porque es un tema pluvial Que correspondería a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste Oeste Pero que la CAS, la brigada está allá, van a resolver Aclarando que no es un descuido de ello porque no es su mandato, no es su obligación Gracias, Fidel Ahora sí, tenemos aquí a Rafael Paz Buenos días, Rafael Paz Buenos días, Julio y todo el equipo del Sol de la Mañana Bueno, entonces, ¿qué significa acoger de forma parcial recursos del CON en Tribunal Superior Administrativo? Bueno, el Tribunal Superior Administrativo acogió los elementos sustanciales De lo que fue la acción interpuesta por el Consejo Nacional de Empresas Privadas Y casi 90 organizaciones empresariales Donde se buscaba que el Tribunal reconociera primero la situación de desprotección total De los ciudadanos dominicanos y del país En todo lo relativo al transporte de carga y de pasajeros Y la inacción y la permisividad del Estado y de un conjunto de organizaciones del país De las organizaciones públicas en la regulación del transporte Donde había un modelo impuesto a sangre y fuego por un conjunto de organizaciones Que se apoderaron prácticamente del sector transporte de la República Dominicana Este fallo reconoce esa situación y ordena de manera clara y precisa una serie de medidas A las instituciones públicas incluyendo el Ministerio de Defensa El Ministerio de Interior y Policía La Oficina de Transporte Terrestre El Ministerio de Turismo Para que den cumplimiento a lo que establece el ordenamiento jurídico El Tribunal reconoció el derecho que tiene toda empresa De acceder libremente a los puertos del país A transportar su propia carga Reconoció el derecho a la libre competencia en el transporte Y dio instrucciones a los organismos de seguridad del Estado Para que den protección efectiva a todos los ciudadanos del país Que quieran transportarse ellos mismos Transportar su carga O prestar servicios de transporte Pero lo de parcial, Rafi, ¿a qué se refiere? No entendemos Bueno, hay algunas medidas Ustedes saben que cuando uno va a un tribunal Hace una serie de solicitudes específicas Algunas de ellas no fueron acogidas Y por eso es un fallo parcial Pero los elementos sustanciales Para garantizar la libertad y la dignidad del transporte Y darle las herramientas al gobierno dominicano Para que actúe y acabe con décadas de permisividad Están contempladas en la tendencia Es un momento Y discúlpame María Elena Creo que es un momento y creemos que es un momento Importante para el país Que marca un hito Pero es un momento de mucha reflexión Y es un momento donde todos juntos Tendremos que sentarnos A diseñar el sistema de transporte Que necesita la República Dominicana Para avanzar Todos juntos Y incluyendo fundamentalmente A quienes conocen el servicio Que son quienes lo han prestado Que son los choferes del país Rafael Es indudable que hay un caos En el sistema de transporte En la República Dominicana Solo hay que coger algunas vías Sobre todo Por ejemplo La George Washington Para uno ver La enorme contaminación En cualquier parte Uno ve vehículos de carga Sin que Tengan ese polución Sin que contaminen tanto Que ven el irrespeto A las normas de tránsito Y además Este requerimiento De muchas empresas De poder manejar su carga Los transportistas Por otro lado Hablan De que ellos tienen Grandes inversiones Que han hecho inversiones Que el Estado Debe darle garantía De que Tendrán espacio En la carga Es decir Que ya hay un Un precedente Con esta sentencia ¿Qué esperan ustedes Luego de esta decisión? Mira Oli Lo que tú señalas Es muy cierto Y lo que tenemos que lograr Que esas inversiones Que tienen la gente Que están en el transporte Sean más rentables Y sean Digamos Funcionen Para mayor bienestar Para el país No es justo Que la República Dominicana Tenga un transporte Cinco veces más caro Que nuestros vecinos De Centroamérica Pero claro Nosotros necesitamos Que los dominicanos Se puedan transportar También a su trabajo En un servicio digno En un servicio Que realmente Sea asequible No es justo Que un dominicano Tenga que pagar El 30% De sus ingresos Para poder transportarse A su trabajo Y que tengamos que tener Todos los carros privados Que existen Porque no hay Un servicio De baja calidad Exacto Un servicio masivo Decente Para la gente Esa es una de las causas Que hace sentir A los dominicanos Más pobres Tener un transporte Que es arcaico Tan precario Entonces tenemos Que aprovechar Esta decisión Del tribunal Como sociedad Para todos juntos Liderados por el gobierno Y por el estado dominicano Construir un sistema De transporte Decente Asequible para la gente A un costo Razonable Y que además Reconozca La dignidad De las personas Rafael Dos elementos Primero Que aunque Nuestro sistema Judicial No es tan fuerte Y el transporte Es muy deficiente La mejoría En el transporte Colectivo No ha ocurrido Por un tema De ley Sino por un tema De recursos económicos Y hasta de voluntad Política Entonces tomando En cuenta eso Que tanto creen Ustedes Que puede incidir Esta sentencia Cuando es un tema De voluntad Y de recursos Y mi segunda Y última pregunta En el tema De carga Que va a cambiar En lo adelante Es que la empresa ARI Asociados Va a contratar El furgón Que quiera O como es el proceso Que va a cambiar Bueno Lo de los recursos Es cuestionable O sea Si tu llamas A una persona A los líderes Más sensatos Del sector Transporte Por ejemplo Antonio Marte Que he hablado Varias veces Con ustedes Les va a decir Que hay recursos Disponibles En cantidad suficiente Para modernizar El transporte Dominicano Y sin un costo Oneroso Para el Estado Dominicano Pero hay que poner Orden Y esta sentencia Crea las bases Para que haya Un orden Y para que haya Un sistema Que realmente Garantice Que como en otros Países Por ejemplo Colombia Haya un sistema Público privado De transporte Masivo De pasajeros Que garantice La dignidad De la gente Que sea eficiente Como lo es El Transmilenio Lo que se requiere Es un plan claro De parte del Estado Ahora ya no va a ser Por eso te hablé De voluntad Por eso te hablé De voluntad La virtud De esta sentencia Es que lo que se haga A partir de ahora Ya no es por una decisión Vamos a decir Unilateral De un gobierno O por Acción Particular Sino como resultado De un mandato De un tribunal Que reconoce Lo que dice La constitución Y el ordenamiento Jurídico Entonces Aquí Lo que va a suceder Ahora Es Que a partir De esta sentencia Los órganos De seguridad Del Estado Van a tener Que garantizar La libertad De la gente De contratar El transporte Que corresponda Que ya estaba Dado por la ley Pero ahora Hay una disposición Clara de un tribunal Que además Establece una penalidad Por cada día De no cumplimiento De la decisión El tribunal Fijó unas 30 De 5 mil pesos diarios A cada institución Por cada día Que pase Sin dar cumplimiento A lo que ordena La sentencia Entonces Sin No obstante Cualquier recurso Que se instrumente Bueno pues muchas gracias Muchas gracias Al vicepresidente Ejecutivo Del CONEP Julio Julio Adelante Disculpa Yo quiero aprovechar El momento Para reiterar Un llamado Que hice Durante mi intervención Pero ahora Quiero hacerlo De manera más Es el momento De que Comencemos A trabajar Juntos Todos los sectores Involucrados En la solución De la situación Del transporte En la República Dominicana Eso es lo que Merece el país Y ya tenemos Que mirar Hacia el futuro No es el momento De confrontaciones No es el momento De protesta Es el momento De diseñar Un sistema Que le dé a la gente La dignidad Y la libertad De la cual La constitución Los hace merecedores A la que tienen derecho Muchas gracias Gracias Cambio y fuera